Y ahora te canto yo, Calsumi Torres Mis ojos te odian, labios te aborrecen Pero mi corazón me dice no puedo olvidar Mis ojos te odian, labios te aborrecen Pero mi corazón me dice no puedo olvidar Ya no eres mío, nada puedo hacer Mi corazón te sigue queriendo Y no comprendo porque el destino no se va a ir Ya no eres mío, nada puedo hacer Mi corazón te sigue queriendo Y no comprendo porque el destino no se va a ir Te digo adiós para toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti Mis ojos te odian, labios te aborrecen Pero mi corazón me dice no puedo olvidar Ya no eres mío, nada puedo hacer Mi corazón te sigue queriendo Y no comprendo porque el destino no se va a ir Ya no eres mío, nada puedo hacer Mi corazón te sigue queriendo Y no comprendo porque el destino no se va a ir Y ahora de la mano con Freddy Romero Music Amé tu mirada, luces, tus labios Te quiero más que a mi vida En mis legales al cielo le ruego Bendiciones en el amor Amé tu mirada, amé tu mirada, luces, tus labios Te quiero más que a mi vida Amé tu mirada, luces, tus labios Bendiciones en el amor Bendiciones en el amor Amé tu mirada, 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 amé tu mirada Y ahora te canto yo ¡Cansumidor!